22 candidatas a Miss Ecuador fueron parte de un desfile benéfico en Quito, en el que usaron trajes de diseñadores nacionales. En la siguiente nota de Ana María Palacios les contamos cómo se vivió ese evento. Una noche de belleza y solidaridad. Se vivió en el desfile de modas a favor de las personas con discapacidad de la Fundación Fenodis. Las 22 candidatas a Miss Ecuador lucieron trajes casuales, trajes de coctel y vestidos de gala. Una a una mostraron su entusiasmo y ganas de ayudar. Los trajes que vistieron son de diseñadores ecuatorianos que mostraron las nuevas tendencias de la moda. Dayanara Peralta, candidata al certamen, se sintió satisfecha de ser parte de esta pasarela. Todas fueron reconocidas como embajadoras de la solidaridad. Realmente créanme que es una experiencia maravillosa. Yo como siempre digo, ser una reina de belleza no es únicamente la imagen de una corona, sino trabajar por los demás. Marjorie Vivas es de Santo Domingo. Considera que Miss Ecuador es una plataforma de ayuda. Tratamos no solo de representar al país en certamenes internacionales, sino también el punto es ayudar a las personas que más nos necesitan. Las 22 jóvenes disputarán la corona del Miss Ecuador. Este 22 de abril en Babaoyo, provincia de Los Ríos. ¡Muchas gracias!